Azul FM es una estación de radio social y cultural que pertenece a la mejor empresa de cemento de México, que es Cementos Cruz Azul, y es ahí donde comienza la magia. Unas 12 con 25 minutos a través de la frecuencia 103.9 de Azul FM. Azul FM surge como Estereo Amistad en los años 80's. Nace con la intención de informar a los trabajadores de la cementera sobre algunos programas, algunos movimientos o información a la comunidad, pero también como un medio de entretenimiento auditivo para sus trabajadoras durante sus jornadas de trabajo. Años después, ya por ahí del año 2000, se amplía la potencia, que era inicialmente de 10 watts a 3.000 watts de potencia, cubriendo ya no solo lagunas, sino pues toda la parte del Istmo de Tehuantepec, que comprende no solo Oaxaca, sino también el estado de Veracruz y el estado de Chiapas. Azul FM tiene como propósito no solo el difundir la cultura, no solo el informar o entretener con una programación musical, sino también realiza proyectos radiofónicos en coordinación con diferentes empresas del núcleo. Tenemos además programas que van dirigidos al sector salud, que van dirigidos al medio ambiente en especial. Tenemos un programa en el que se explica y se detalla, se habla a profundidad y en ocasiones se incluyen testimonios. También, obviamente, tenemos los programas culturales en los que se difunde el trabajo tanto de artesanos como de pintores, escultores, coheteros, también músicos, por supuesto, de la región del Istmo. Difundimos mucho lo que es la música creada en el Istmo de Tehuantepec, que bueno, pues es cuna de artistas. Estoy a cargo del programa Tú Como Yo, es un programa de Azul FM en coordinación con el Centro de Rehabilitación y Educación Diferencial, CRED. Bueno, tratamos de fomentar la inclusión a través de los diferentes temas que tocamos en este programa, que es Tú Como Yo. Estoy muy orgullosa porque Cruz Azul se preocupa por la comunidad, brindándoles servicios, siempre buscando el bienestar humano. Y yo creo que es muy importante que lo siga realizando para que sea un ejemplo a todas las empresas de México y a toda la sociedad. Yo tengo a mi cargo Escuela de Campo y Pasajeros, son dos programas que se transmiten por Azul FM. Es una responsabilidad social, estamos llevando a la práctica lo que hemos leído en la filosofía de Cruz Azul, es decir, el impulsar el desarrollo social, el atender a la comunidad que está ávida de información, de recibir noticias de interés. Y desde luego es la responsabilidad también que asumimos con mucho gusto de desarrollar aquellos temas que inciden justamente en la labor de un medio de comunicación que impulsa, promueve, difunde y fortalece la hermandad y la solidaridad entre otros valores. La verdad es muy bueno dar a conocer esta otra parte, pues mucho se conoce que es una empresa que se dedica a elaborar cemento, aparte tiene un equipo de fútbol, pero hay más que eso. Entonces se preocupa por la salud, por las cuestiones culturales, sociales, en primera instancia de sus trabajadores, pero teniendo una estación de radio, pues los radioescuchas y afortunadamente que nuestra cobertura es regional, entonces llegamos a muchas personas y les estamos transmitiendo ese tipo de mensajes. ¡Gracias!